Elimina la tos de inmediato. ¿Tienes una tos persistente que no se te quita con nada? Entonces necesitas hacer esta receta natural de tan solo tres ingredientes que detendrá la tos desde la primera cucharada. Pero antes de mostrarte este maravilloso remedio, primero estaremos mostrándote otro truco extra como regalo. ¿Tienes dolor de garganta? No quieres gastar tanto en pastillas, entonces este remedio es muy poderoso y efectivo. Hecho para ti, te sanará en solo minutos. Para comenzar necesitaremos tres limones y los cortaremos a la mitad para luego exprimir su jugo en un recipiente. El limón es una de las frutas con más beneficios para nuestro cuerpo. Esta fruta, que está dentro de la familia de los cítricos, actúa de forma eficiente en el organismo aportando vitamina C e incluyendo diferentes minerales como hierro, magnesio, potasio y fósforo. Su gran cantidad de nutrientes convierten al limón en un gran aliado para curar la gripe y la tos. Reservamos luego el zumo de limón, pero no deseches la cáscara de los limones porque la usaremos. La vamos a cortar en cuatro partes. El limón es bastante efectivo y conocido mundialmente para curar la gripe y la tos. Ahora, en una olla, agregaremos media taza de miel de abejas. Durante siglos, el hombre ha usado la miel para curar la tos, siendo uno de los remedios naturales más eficientes para combatir esta condición. Esto se debe a sus capacidades antibacterianas, antibióticas y desinfectantes, y su capacidad para eliminar la secreción de la flema y la mucosidad, funcionando como un excelente expectorante natural. Además, la miel es más económica que cualquier remedio promedio, y no cuenta con efectos secundarios. A fuego normal, mezclamos constantemente hasta que hierva. Vamos a agregar el zumo de los cuatro limones junto con la miel que ya está hirviendo y mezclaremos un poco. Inmediatamente vamos a agregar también la cáscara de los limones y haremos que hierva durante unos minutos. La mezcla de estos tres ingredientes te aliviará hoy mismo, ya que es un remedio super efectivo para aliviar la tos, la gripe y la flema. Ahora vamos a agregar en un recipiente mediano. Te recomiendo agregar en un recipiente con tapa y tomar entre dos a tres cucharadas de este remedio. Actuará de inmediato aliviando el dolor de garganta y la tos. La mezcla de estos ingredientes aliviará la tos, la gripe y la flema, y te aseguro que te va a encantar. Esto va a aliviar los efectos de la gripe, la garganta y la tos. También quitando la flema. Si tienes problemas en la garganta y en la voz o estás un poco ronco o fónico, también este remedio será bastante útil. Vamos a dejar reposar para que adquiera una temperatura tibia y ya está listo para tomar. Puedes tomarlo en las mañanas o en las noches antes de acostarte. Ahora pasamos al remedio principal del video del día de hoy. Iniciamos cortando tres limones en rodajas. El limón no solo ayudará con tus problemas de tos, sino que también fortalecerá tu sistema inmunológico. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para Jaime Ríos, que nos mira desde Colombia, y Silvia Salazar, que nos mira desde Nicaragua. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Agrega una taza de azúcar morena o rubia en una olla equivalente a 15 cucharadas. Ahora agrega un poco de agua, tal como se ve en la demostración. Cocina a fuego medio y revuelve hasta que el azúcar se derrita por completo. Deja que hierva y se empiece a caramelizar. Cuando veas que el azúcar se empieza a caramelizar, agrega un vaso de agua caliente y mezcla hasta que la espuma baje. Ahora, agrega entre cinco y diez hojas de laurel, las que tengas, y mezcla bien. El laurel tiene propiedades expectorantes y mucolíticas que ayudarán a expulsar la flema de tu garganta y vías respiratorias. Tapa y deja cocinar por cinco minutos. Pasa la mezcla por un colador y colócala en un envase con tapa. Puedes agregar el jugo de dos limones para mejorar su sabor. Ahora, agrega las rodajas de limón que cortaste al comienzo. Tápalas y déjalo reposar por dos horas. Me gustaría que escribas la palabra limón. Para enviarte un saludo muy especial en el próximo video, el saludo especial de hoy es para Marlen Chávez y Juan Ramón que escribieron la palabra manzana de plátano en el video anterior. Modo de uso. Toma tres cucharadas al día durante tres días seguidos. Verás una mejoría desde la primera cucharada. Puedes tomarlo durante toda una semana si fuese necesario. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo y que Dios les bendiga a todos grandemente.